Gracias, Amado. Me dijo estridente, pero la gente no entiende qué es eso. Va a tener que averiguar lo que tiramos. Estridente es única. Me da lo mismo que me hayas dicho estridente porque la mayoría del pueblo no entiende lo que significa eso. Gracias, Amado. Te lo voy a agradecer. Miren, señores. Gracias, Amado. Gracias, Carolina. En el día de hoy yo he querido traerle, y quisiera que me vayan poniendo la imagen de esos fragmentos, lo que han sido los discursos, bueno, pero esa parte creo que la edición debió trabajarla. La parte de lo que fue en los discursos de cada uno de los presidentes que hemos tenido en la época democrática de la República Dominicana, que según narran los historiadores o establecen, la época democrática fue desde 1966 para acá, del 63 para acá. Yo creo que fue desde 1966 porque en el 63 eligió un presidente democrático y luego lo tumbaron de manera que no fue democrático. Y por eso yo planteo que la época democrática de la República Dominicana empieza en el año 1966. En el año 1963, el presidente Juan Bosch pronunció un discurso memorable en su toma de posesión. Quedamos duros siete meses. Pero yo quiero que escuchemos un fragmentico del discurso de Joaquín Balaguer del año 1966, porque el de Juan Bosch, como no lo dejaron terminar, no podemos juzgarlo. No lo dejaron terminar, solamente fueron siete meses, y por tanto su promesa de gobierno no se pudo completar. Pero vamos a escuchar un poquitico de Balaguer. Señoras y señores, vicepresidentes y demás miembros de las Misiones Especiales, señores y señoras, Pocas veces ha caído sobre un dominicano una carga de tanta responsabilidad como la que el destino coloca hoy sobre mis hombros. El juramento que acabo de prestar entraña para mí un tremendo compromiso ante el país y ante la historia. Estamos frente a un país de... Vamos a poner el que sigue, ¿verdad? Que en este caso fue el de 1978, Antonio Guzmán, quien naturalmente, usted lo está viendo ahí en un discurso muy poco estructurado, muy pobre realmente con relación a los discursos de Joaquín Balaguer, porque él no tenía mucha destreza en el habla. Vámonos entonces al próximo... Él tenía un problema en el habla. Sin el habla. Frenillo, como le dice a la gente. Como el discurso del presidente Salvador Jorge Blanco no lo encontramos en ese momento en ningún registro, vamos a pasar al discurso de Balaguer de 1986, cuando volvió luego de durar unos 10 años, 8 años fuera del poder. Los dominicanos han repetido en calles y mentideros las siguientes palabras. Vuelve y vuelve. Bien. Vuelvo y vuelvo. Vuelvo para asociarme a todos mis concioradanos en la tarea difícil pero posible de enderezar la economía y las finanzas nacionales. Aún hay miles de dominicanos, hombres y mujeres, niños y ancianos que se acuestan cada día sin comer. Si el equipo me atendiera fuera mejor. Miren, vamos a pasar entonces, eso fue en el año 1986, creo que de ahí brincamos a 1996, ¿verdad muchachos? ¿O hay otro previo? Miren a Leonel Fernández ahí. Y luego, ahí mismo, vamos a pasar al Hipólito Mejía, que fue en el año 2000, ese fue en 1996, ahí está Hipólito Mejía en el año 2000. Luego, en el 2012, Danilo Medina, ahí volvió Leonel en el 2004. Luego, Danilo Medina en el 2012. ¿Por qué yo le estoy presentando a usted esto? Porque yo lo he estudiado uno por uno. Yo sé qué dijo cada presidente durante cada cambio de gobierno. ¿Por qué yo no le doy, por ejemplo, importancia a lo que dijo Leonel en el 2008? Porque era una repetición, era una secuencia de su propio gobierno. No tiene validez para mí lo que planteaba ahí. Igual que el de Danilo de 2012, para mí no tiene validez porque era una repetición de lo que él venía haciendo. Ahora, los gobiernos que yo he estudiado, los discursos son cuando hay cambio de gobierno. ¿Y adivinen qué? Estúdielo. No me crea a mí. Han repetido lo mismo. La economía estaba desbaratada. Había corrupción. Incluyendo Balaguer. Balaguer dijo, vamos a acabar con la corrupción. Se va a acabar la desigualdad social. Y todo... El mismo discurso lo dijo en el 66, lo dijo en el 86, y lo repetía en cada gobierno, en cada discurso de toma de posiciones, lo repetía. Pero lo mismo hizo Leonel. Leonel no fue tan duro en ese aspecto, pero Leonel también lo dijo. Lo dijo Hipólito Mejía, lo dijo Danilo Medina, y lo dijo Luis Abinader. ¿Saben por qué? Porque cada gobierno que llega, gobierno nuevo, de partidos que estaban en la oposición, se encarga de echar el país por el suelo. Le tiran tierra al país, le tiran lodo, para poder justificar lo que van a hacer. Eso es una cultura de la República Dominicana. A mí no me crea. Váyase a estudiar. Váyase a dedicarle horas a escuchar esos discursos y a notar lo que ellos dicen, para que usted vea. ¿Qué hizo Luis Abinader cuando llegó al poder? Lo tengo anotado aquí. Tiró por el suelo el Ministerio Público. Y dijo, tenemos que hacer una justicia independiente. Por eso, adivina que ha cambiado. La procuradora. La procuradora. Que no está haciendo nada la procuradora. La tienen ahí como un taburete. La tienen ahí como algo así, como algo de lujo. Porque no hace nada. Ahora, ni siquiera creo yo que sabe lo que está pasando en el Ministerio Público. Pero después, todos los ficales son los mismos. Es la misma estructura del Ministerio Público. ¿Qué hizo? La Cámara de Cuentas. Hay que dañar la imagen de la Cámara de Cuentas. Hay que tirarla por el piso. Para luego, entonces, nosotros justificar lo que vamos a hacer. Así, hoy Soe, Fomper, la Policía, el Congreso Nacional. ¿Ustedes se acuerdan lo duro que le daban al Congreso Nacional? Ah, pero ya no. Ya el Congreso Nacional es un Congreso limpio. Ya ahí no pasa nada. Ya no se compra nada. Ya no hay influencia. Eso es para que ustedes vean, señores. Que lo que hacen los gobiernos, no Abinader, lo han hecho todo. Es cuando hay un cambio de gobierno de un partido a otro. Ellos vienen y le echan lodo a todo lo que hizo. Y a toda la estructura del país. Para ellos poder justificar lo que hacen. Se van a pasar, y por eso lo digo, se van a pasar los cuatro años diciendo que la culpa de lo que está pasando ahora es el pasado gobierno. Y el que venga, si es diferente, va a decir, lo que está pasando ahora fue porque aquellos lo hicieron mal. No vienen a gobernar. Vienen a jugar con la mente de la gente. Con la mente de la gente que se deja manejar. Porque conmigo no. ¿Saben por qué? Porque yo le anoto todo. Todo lo que dice el presidente Luis Abinader. Yo se lo anoto y después se lo saco. Es mentira. Es mentira. O sea, la mayoría de las cosas que dicen. Ah, el que no tenga ética, que no, que renuncie. No. El que no tenga ética, el que no puede actuar con ética en el gobierno, es usted que tiene que cancelarlo. Como por ejemplo el caso de Josefina Castillo. Márchale a Josefina. Se lo dijo o no se lo dije aquí. Pero fue él que la puso. Se lo dije. Fue él. Márchale a Josefina. A Josefina Castillo. Márchale. A que no puede. Márchale aquí a los dirigentes fuertes. Por ejemplo, como el dueño de la discoteca. Márchale a ese. Márchale a Peñaguaba. Que no lo hacen. Van a buscar, van a buscar uno de abajo para tirarle tierra y decir que están trabajando. Es mentira. Es mentira. Porque usted se supone que lo que usted dice tiene que conformarlo con lo que usted hace. No es verdad que se está persiguiendo aquí la corrupción en la República Dominicana. Aquí lo que hay es persecución política. Y el deseo mío fuera que todo aquel que haya robado sea procesado. Oigan, yo no quiero gente presa. Procesado en buena línea en la justicia. Pero si es a todos. Como dijo la monjita. Es a todos. ¿Eh? No es de un grupito nada más. Pues aquí hay mucha gente que se hizo multimillonario en gobiernos pasados también. Y que aquí nadie lo señala. Ni siquiera lo tocan con el pétalo y una rosa. O sea, de manera que ese recurso de Luis Abinader lo tenemos ahí. Y sabemos todo lo que ha dicho. Y si usted lo agarra, usted lo agarra punto por punto y va comparando con la realidad. Se va dando cuenta que le han mentido. Le han mentido al país como le han mentido la mayoría de los políticos de la República Dominicana. Qué pena que sigamos repitiendo. Y que como sociedad nos dejemos engañar de este circo que le hacen. A usted le hacen creer una cosa. Con un bulto y una vaina y unos allanamientos. Y gente presa. Y en el fondo no hacen nada. Como yo le decía a mi compañero Francis. Gracias ayer ya en lo antiguo. No de buenas intenciones solo se vive. O sea, ¿qué ganamos con que él esté todo el tiempo hablando de ética y de comportamiento? O sea, dirigiéndose a sus funcionarios. Tome usted el riendo. Las riendas. Claro, claro. Bueno, gracias a ustedes señores por acompañarnos en este lunes. A los cuasas. Inicio de semana. Ya regresaremos mañana con otro programa de mañana. De mañana.